Música Gonzalo, me imagino que vos como presidente de Comuna aquí están todos colaborando para el éxito del bingo porque son cientos de miles de personas que se conjugan en este gran esfuerzo Bueno, sí, realmente es una colaboración mutua y es una institución de las más pujantes ya estaríamos hablando de una empresa realmente, de la localidad, una más así que por supuesto que la Comuna hace todo lo que es la organización vial, la seguridad por supuesto que todo mancomunadamente con los directivos de la institución del Club Atlético de Brown para que el visitante pueda llegarse a la localidad y no solo vea una localidad esplandecida, bien cuidada sino también de lo que somos capaces los San Vicentino de lograr Claro, y tener la respuesta ante alguna emergencia que pueda ocurrir y tener una respuesta lo más rápida posible porque son muchas miles de personas pero hay una conjunción muy especial allí hay una convivencia de tipo familiar están todos atentos a los tableros, a las pantallas gigantes no se altera para nada la convivencia en ese gran escenario No, realmente es sorprendente ver un espectáculo uno de los más convocantes de la provincia unas 65.000 personas realmente todo el mundo sentado, expectantes en silencio lo único que se escucha es el número, la bolilla realmente es un espectáculo para venir a disfrutar y como vos lo decías, en familia por eso el pedido nuestro de las autoridades es que vengan a disfrutarlo y se tomen unos minutos más, una hora más que no salgan a lo loca, a la ruta el cuidado es en todo sentido y eso por eso trabajamos tanto con reuniones, seguridad vial, gendarmería y demás para el cuidado de todos los visitantes Y este San Vicente que muy pronto ya están las gestiones marchando para que sea denominada ciudad y eso demanda también pues producto de la demanda de infraestructura que ustedes tienen permanentemente porque hay una rica fuente de trabajo y mucha gente pujante que ustedes lo acompañan con ese crecimiento Si bien es algo que la Comisión Comunal viene trabajando en mi carácter de presidente hace tres años que uno viene trabajando en silencio siempre decía que esto iba a llegar y es bueno que un legislador provincial lo haya notado porque notó de cómo venía trabajando la comuna de que las cosas estaban planificadas había un rumbo firme y sabemos dónde a lo que queremos llegar y por supuesto que ese crecimiento tiene que ir acompañado los barrios tiene que ir acompañado de obra pública y las comunas como las nuestras carecen de esa posibilidad económica para poder ir a la par y por supuesto que la necesidad que hoy tiene la localidad es de acompañarlo para el crecimiento que sea una conjunción a lo productivo así es como crecen sanamente las localidades pequeñas como las Hay un importante presupuesto ya para respuesta a la demanda energética ¿no? Sí, sí seguramente también están llegando las grandes obras esperadas por más de 30 o 40 años como la ruta 63 y en esta oportunidad la línea 63 son 20 kilómetros de línea con un presupuesto de 66 millones del gobierno de la provincia de la Secretaría de Energía una gestión realmente esperada ansiada pero ya lograda y bueno adjudicada y en los próximos días ya darán comienzo a esta gran obra San Vicente es noticia permanente para nosotros por este tipo de anuncios de obras importantes la Finaco y el Bingo son eventos que poco proyecta también a esta comunidad de trabajo porque el club cumple una acción social también importante para esta comunidad Gonzalo felicitaciones nos vamos a estar viendo a la noche en este gran encuentro del Bingo Bueno, muy amable y muchísimas gracias por estar presente en nuestra localidad visitar no solo la comuna sino las empresas y las instituciones que tan grandes hacen nuestra localidad no solo la comuna en nuestra localidad nos vamos a seguir